Dicen que no hay que apurarse Pero no puedo evitar enamorarme de ti Tómame y hoy iré junto a ti Pues no puedo evitar enamorarme de ti Como el río va seguro hacia el mar Cariño este amor también puede fluir Tómame y hoy iré junto a ti Pues no puedo evitar enamorarme de ti Como el río va seguro hacia el mar Cariño este amor también puede fluir Tómame y hoy iré junto a ti Pues no puedo evitar enamorarme de ti Pues no puedo evitar enamorarme de ti Bueno amigos muchas gracias por quedarse hasta el final Espero que les haya gustado este video No olvides darle like y compartir Si te gusta este proyecto de rock traducido Te invito a unirte a mi página de Patreon Donde estoy publicando cada canción Antes que Youtube y antes que Spotify Y donde también podrás acceder a todos los mp3 Que hemos hecho anteriormente Para unirte simplemente elige un monto voluntario Y ya estarás apoyando este trabajo Y el de todo mi equipo Y además estarás apareciendo aquí En los créditos de cada video Con ese aporte nosotros podemos seguir trabajando en este proyecto Grabando las canciones, filmando los videos Y no morir en el intento Ya que Youtube por derechos de autor Nos desmonetiza la mayoría de los videos Y cuesta mucho licenciar las versiones Para que podamos generar ingresos con ellas Así que ya lo saben amigos Si pueden apoyar en Patreon se agradece mucho Si no un like, una compartida Una escucha en Spotify también nos ayuda Sígueme en las redes sociales Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!